Hoy traigo un vídeo que me hace mucha ilusión. Voy a hablar sobre diferencias entre tipos de calzado minimalista y un calzado más tradicional. Vamos a ver varias diferencias. La primera de todas, la más importante, hablando de salud propiamente, es que el calzado minimalista respeta nuestra forma del pie. Es un calzado natural y que el pie siempre lo agradecerá. Tenemos el ejemplo de este pie. Nuestros huesos están en forma lineal, no hay ningún tipo de curvatura, sobre todo para el primer dedo. Si tenemos un calzado minimalista, respetará dónde van tanto huesos, articulaciones, como ligamentos, tendones y la musculatura propia del pie. Si comparamos con el calzado tradicional, el que todos tenemos, veremos cómo no respeta la forma del pie. Esto provocará que los dedos se junten y nos hagan una buena función. Aquí lo podemos ver. Si yo uso un calzado tradicional, los deditos se nos juntarán y esto provocará incluso los famosos juanetes, los que luego mucha gente se tiene que operar. En segundo punto, y si no hablamos de un tema de la salud, también podríamos hablar de un tema conveniente. Si nos queremos ir de viaje o de excursión y queremos usar el zapato minimalista, sería muy sencillo meterlo en la mochila y llevarlo en nuestros dos pares e incluso más. ¿Qué pasa si usamos el zapato convencional? Como podemos apreciar aquí, simplemente con un tipo de zapato ya me ocuparía toda la mochila y no podríamos usar de manera tan eficaz y sencilla si nos queremos ir tanto de viaje como de excursión, como he mencionado antes. Esto es un segundo punto muy importante que no muchas veces tenemos en cuenta y que me gusta comentarlo por aquí. Este tema me hace mucha ilusión, ya que creo que no somos conscientes de usar un buen tipo de calzado para prevenir muchos problemas que luego cuando vamos teniendo más edad, tenemos con el tiempo, incluso ya en temprana edad, se tiene. Me hace mucha ilusión compartir esta información con vosotros, compartiremos más diferencias de tipo de calzado convencional, de tipo de calzado minimalista, muchos problemas a corregir en la sociedad contemporánea y seguro que aprendemos un montón.